Buenos días a todos. Sorpresa. Adivinen quién está por aquí. Por aquí atrae a alguien. Pero por delante está... ¡Maria! A ver, ¿cómo te encuentras? Pues estoy emocionada, maravillada y encantada porque no tengo nada de dolor. Nada, ¿verdad? Nada de dolor. Sí, ya está. Sí, ya está. He pasado seis meses, horrible. Tenía una hernia en el ecuator de cinco. Me levanté anoche a la once, ¿eh? Ya, ya, ya me lo que estaba mareada. ¿Está un poquito mareada? Antes estuve, pero de la anestesia. Pero en el momento que se me pasó, ni como quedé adelante. Sí, ya, ya te camina. ¿Así podía estar o no antes? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo estaba doblada completamente. Así, yo estaba vacío. Pero estoy bien. La verdad que son las cosas que nos ayudan, que nos animan a seguir adelante. A ver, hay que decir que el porcentaje de éxito de la cirugía es alto, muy alto, pero ninguna cirugía es súper difícil. Claro, ese era mi miedo. No, pero bueno, no es suerte. Es cuestión de decidir y ver a los pacientes. Sí, pero yo animo a las personas que estén en una situación como la mía o parecida y tengan la posibilidad de operarse. A que les operar el doctor de la moscaida porque Ani ha sido una bendición. ¿Mereció la pena? Mereció la pena. ¿Sí? ¿Estás contenta? Totalmente, totalmente. Sí. Contustísima. Bueno, ya está. Y entonces aquí está María. Ya pasó todo. Después de seis meses de dolor, a disfrutar de tu familia, a la casa, a volar, a disfrutar, a caminar. No a esfuerzo, no a peso, por ahora, ya nos vemos dentro de 21 días de consulta. 21 días, ¿no? Bueno, nos despedimos de esta gente. Adiós. Adiós. Están en el móvil.